¡Aaah! 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 September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least they kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. The pain. The pain. Yeah, it's like a day. But the pain. The pain. The pain. The pain. I am sorry I don't want you to. I need you. The pain. The pain. The pain. The pain. The pain. El presidente le dio las ordenes a él mismo. ¡Holtele! dijo él. Yo seguro que los chicos no ven todos los que aquí para los marxamillos. Tal vez lo hicieron. Tienes un sentido extraño. Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente han quedado aquí. Y ha estado así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿no? Sí. Bueno, la semana pasada se buscó por algunos híkers. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Te has bebido el bar entero? ¿No? ¿Una una vez? ¡Vaya! ¡Sitiu más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿No? Maybe you better go And take a look Oh, watch the car Wouldn't want to get A parking ticket So much for helping me How far could he have gone? Come on Anyone home? Come on Home Sorry to barge in like this Buscó aún Felicia ¿Vino aquí? Y viviremos conmigo Por fin No 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 This is not good ¡Vamos! 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 Lo que está pasando! ¿Pero? No fucking way. ¡Sí que estás ahí! Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Gracias! Brúce, esta es Condor 1. ¿Hunigán aquí? ¿Qué es tu sitrep? La hija del presidente, Baby Eagle. Es probable que ella esté en esta ciudad. Tu intel es correcta, pues. Bueno, hecho. Necesitamos una ubicación en la ciudad de Barcelona. Se puede tomar ahí. ¡Cólo de eso! Espero que pueda encontrarlo. Hurry up, something's happened to the people here, and my escorts are... Gotta go, talk later. Let myself out. Huh? ... Oh, my god. Oh, my God. ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿You even feeling this? ¡Bien! ¡That was not easy! ¡Suscríbete! ¡Ah, sorry! ¡Me need a break already! ¡Ways closed! ¡Let's see you climb this! ¡Los vamos a romper! ¡Espera! ¡Los vamos a romper! ¡Los vamos a romper! ¡Los vamos a romper! ¡Los vamos a romper! ¡Vamos a romper! really saucisons ¡No! ¡Los vamos a romper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!